El titular de la vocería de seguridad del gobierno del estado de San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, señaló que ya se investiga un ataque en contra de una joven estudiante de nivel secundaria, que deambulaba por el callejón León García en San Miguelito. Explicó que existen varias versiones de lo sucedido, una donde se habla incluso de un abuso sexual por parte del delincuente. Seis de la mañana aproximadamente, que se da… hay varias versiones, hay varias versiones, de hecho todavía está en investigación la… cuál es la línea o las líneas de investigación, porque originalmente se hablaba del robo de sus útiles escolares, después se hablaba del robo de un celular, poco se manejaba una agresión sexual. El funcionario dijo estar a la espera de la información oficial que emitirá la Fiscalía General sobre este suceso, del que existe un video que ya circula en redes sociales. La información preliminar que se tiene es que logra también extraerle un teléfono celular, no alguna otra cosa y estamos también en espera de la versión oficial para poder dar continuidad a través de una denuncia por parte de la Fiscalía General del Estado. Gallego Cepeda resaltó la importancia de las acciones que se implementan en materia de seguridad por parte de los ayuntamientos, para evitar este tipo de situaciones. Aquí no tratamos de repartir culpas, sino complementar obviamente información y complementar acciones para ofrecer resultados. Sí, sí tienen mucho, mucho que hacer desde los ayuntamientos, los alcaldes y sus equipos de seguridad y contarán y cuentan en todo momento con el apoyo del Estado. Con edición de Cruz Briones, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.